TORRE DE DESTINY 1 TORRE DE DESTINY 1 Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Para empezar, la semana que viene en Destiny Eva Levante regresa con la Aurora También trae nuevos desafíos de la cripta de la piedra profunda Y eso se refiere a los desafíos de cada uno de los encuentros Aún no sabemos cómo se completan Pero ya os iré informando de esas cosillas Y también en lo caso el suplicio será el de Hashladun del Cosmodrome Además de que regresa el duelo de Crisol de Shaxx Los desafíos de la cripta era algo que estábamos esperando Desde que los vimos en la base de datos Así que sí, supongo que los de incursiones Tendréis que ir preparándoos porque ya la próxima semana Por fin empiezan Ahora quiero recordaros un par de temas importantes Respecto a las futuras actualizaciones Que habrá el 14 y 17 de diciembre Estas resolverán varios problemas Traerán algunas que otras novedades Y para empezar Nos comentan un tema muy importante Que tiene que ver con el calendario De recompensas de las pruebas de Osiris Estas siguen en pie Es decir, en principio regresarán el 18 de diciembre A menos que haya cualquier otro problema Esperemos que no Dicen que debido al retraso de lanzamiento Han aplicado algunos cambios al calendario de recompensas Durante las primeras 4 semanas El cofre impecable otorgará un arma de experto La quinta semana una pieza de armadura Las semanas siguientes Las recompensas se alternarán entre armas de experto Y armaduras como ya habían hablado Y nos dicen que los modificadores de armas de experto Se otorgarán todas las semanas Así que en cuanto a eso no hay fallo Pero es importante que lo sepáis En cuanto a la actualización de la lista de amigos de PS4 Desde el lanzamiento de Más Silla de la Luz Ha habido un error que nos estaba afectando El que básicamente no podíamos ver a nuestros amigos conectados Ya ha sido corregido en principio Pero tras realizar más pruebas Han encontrado otro error Que afecta a la forma en la que se muestran los amigos conectados Ese segundo error será corregido el 14 de diciembre Con el Hotfix 3.0.1.2 Esa actualización también debería resolver otros problemas Y también traer algo en la que otra novedad Luego pasando a Xbox en... Perdón, errores en Xbox Series X y Series S Estos también deberían ser resueltos el 14 de diciembre Y parece que no son muy frecuentes Pero que tienen que ver con que Destiny 2 se cuelga Si cierra sesión con un perfil de Xbox ¿Vale? Mientras recomiendan cerrar Destiny 2 antes de cerrar sesión Pasando a la actualización del exótico Víspera de Radio para Hechiceros El cual desactivaron ¿Vale? Este debería ser resuelto el 17 de diciembre Con la actualización 3.0.1.3 Que también debería traer otros cambios Cuanto botín de conquista Importante Mucha gente está perdiendo el botín de conquista Al depositarlo en el depósito ¿Vale? Donde desaparece Mientras lo investigan Por favor no lo metáis ahí ¿Vale? Porque podéis perderlo Y finalmente nos mencionan Algunas de las mejoras de la nueva generación La gente está muy contenta Con todos estos cambios Si queréis profundizar más Tendréis el link al artículo abajo en la descripción Y luego pasamos por montones de problemas detectados Podéis pausar un segundo el vídeo Si queréis leerlos O ir directamente al artículo abajo en la descripción Así que muchos estáis pasando por estos problemas Y que sepáis que en Bungie siempre comentan estas cositas Para que no tengáis duda ¿Vale? Que sepáis que no sois los únicos que experimentan los problemas Y si lo fueseis pues Podéis comentarlo en los foros de Bungie Y cuando puedan pues Se ocuparán de ello Dicho eso Pasamos a aún más noticias Hace meses El 25 de octubre De hecho Aquí podéis verlo Os subí este vídeo En el que hablábamos Sobre el regreso de la torre de Destiny 1 ¿Vale? Por esta imagen promocional Que entre comillas Se había filtrado por ahí Porque solo habíamos visto Y parece que en la página de Playstation O algo así Como veis Ahí vemos la torre de Destiny 1 ¿Vale? Y desde entonces Empezamos a actualizar pues Montones de cosas Sobre por qué íbamos a regresar ¿Vale? De hecho es que tenía mucho sentido Ya solo lo que hablamos en aquel vídeo Si le traéis un vistazo atrás Pero al margen de eso Han surgido nuevas pruebas Y más que pruebas Podemos verlo en el mismo juego Ahora os lo explico Pero sí Parece más posible que nunca Y es que tiene sentido Quiero decir La torre que hemos tenido en Destiny 2 Ha sido como un lugar de paso Realmente no es una torre Torre Es un lugar en la muralla ¿Vale? Es un lugar en la muralla No es la torre ¿Vale? Y creo Que es Bueno como os digo 99% posible O 100% diría casi Que vamos a regresar A la próxima torre No sé si la próxima temporada Diría que sí Pero bueno Eso ya es teorizar Lo que sí vamos a hacer ahora Es pasar por esas Sólidas pruebas Además de todo lo que os mencioné En aquel vídeo Y lo que se puede ver en el juego Os voy a dejar este rate Abajo en la descripción Si queréis checarlo Porque la forma en la que lo explica Este wey También está Bastante interesante Él menciona otros detalles Como el hecho de que Como se dice Al Al de la órbita muerta Sigue en la torre También tenemos De hecho no sé si tenemos Al de la nueva monarquía El caso es que Lakshimi de la secta de la futura No está Y bueno Creen que de Lakshimi Está preparando la próxima torre Bueno La antigua por así decirlo De este nuevo Además de que Mithrax El caído Creo que en alguna parte Del lore menciona Que está reparando La vieja torre Que está usando la vieja torre Como su base de operaciones Porque recordad Que Mithrax nos ayudó En la misión hora cero Que toma lugar En la vieja torre Así que después de eso Igual se instaló ahí La está recuperando La está preparando Y pronto la tendremos ready Es una teoría Sobre cómo podría regresar Pero ahora pasando A las pruebas dentro del juego Que creo que es lo que más Os va a interesar Como os digo A esto le podemos añadir Más cosas Como el hecho de que El viajero ya por fin Está reparado ¿Vale? Es como un mejor momento Para regresar A la vieja torre también También hay otros detalles Como el hecho de que El puesto de Kade Está vacío Que pronto Quizás tenemos A un nuevo cazador De la vanguardia A Uldren Y luego está eso Que veis ahí O sea Esas grúas Que veis ahí Esas grúas de construcción No estaban hasta que Ha comenzado esta temporada ¿Vale? Y aparentemente Os he escuchado por ahí En comentarios Y eso que se van actualizando No lo he probado ¿Vale? Porque no recuerdo Que todas las semanas Hayan mirado ahí No recuerdo cómo Lo van actualizando Pero por lo que he leído Se ve que eso de ahí La vieja torre Se está actualizando Tal y como se actualizaba El portal de Ikora En temporada Lo imperecedero Lo que significa Que semana tras semana Se va a ir un poco Se va a ir viendo Un poco más completo ¿Vale? Mejor Y eventualmente Estará construida ¿Vale? Y podremos regresar A la vieja torre Al margen de eso Hay otras cosillas Como os digo Que tendrían sentido ¿No? Como por ejemplo A ver ¿Por qué el güey de Zabala No ha reparado Esta parte de la torre? O sea Ha cambiado la iluminación Han cambiado un montón de cosas Pero no han reparado Esta vaina todavía Y bueno Esto solo es Un pequeño detalle Que se suma Al montón de cosillas Que tienen sentido ¿Vale? Que son No pruebas exactamente Pero cosas que tienen sentido A la hora de regresar A la vieja torre Pero me parece que ya Sí Me parece que ya Decidme vosotros En los comentarios Y ya está ¿Vale? A partir de ahora Pues obviamente Cubriré todas las noticias Al respecto ¿Vale? Pero no tengo nada más Que decir Yo personalmente Creo que sí Que va a regresar Y creo que más pronto Que tarde ¿Vale? Creo que será La próxima temporada Pero eso es mi opinión ¿Vale? Ya os iré comentando Cualquier otra novedad Pruebas Que se encuentren Una vez se encuentren ¿Vale? Pero por ahora Pasemos a otro tema Oh sí Para terminar Que veáis Que en la página De New Light Podemos ver esta imagen Que entre comillas Ya se filtró hace meses ¿Vale? Es decir que ahora Ya está oficial Está aquí en esta página Y como veis Esta es la torre ¿Vale? Nosotros realmente Es como que estamos Aquí en la muralla ¿Vale? Esta es la torre Y esto ya está En la página oficial De New Light Y bueno Si habéis visto Ha cambiado la aventura De New Light Pero lo que viene Es el regreso A la torre Y todas las veces Que mencionan la torre Es como que fácilmente Pueden cambiarla Y que la misión Siga siendo la misma Además de que la próxima temporada Regresará lo que queda De Cosmodromo Lo que probablemente Signifique que ampliarán La aventura de New Light Supongo Y también Más asaltos O sea que sí Bueno ya está ¿Vale? Dejadme en los comentarios Lo que opináis vosotros Ahora estamos a punto De entrar en spoilers No del todo ¿Vale? Pero os voy avisando Antes que nada Aquí tenemos La cuarta marca Nave excepcional Esta aún no la hemos podido obtener Y creemos que se obtendrá En una de esas aventuras Clasificadas Que os he estado comentando Recientemente De hecho más particularmente En la que tiene que ver Con la versión heroica De la misión De Halcón de Luna Que os comenté Me parece que en el vídeo anterior O hace unos vídeos Que suben muchas noticias Actualmente Y os recomiendo Checarlas todas Porque hemos mencionado Montones de temas importantes Porque ni yo me creo Que hayan tantas noticias Pero sí las hay Y son muy importantes Entonces aquí podéis ver La nave ¿Vale? Que en principio Por lo que nos comenta el lore Si no recuerdo mal Estaba hecha de piezas Del viajero ¿Vale? Lo cual es bastante guay Y es que la nave En general está muy guapa Espero que sea difícil conseguirla ¿Vale? Espero que no sea Hombre de hecho Oh vale Vale Bueno No me había fijado en esto Coop de Grace Vale Sé que es esto En verdad De hecho Estaba a punto de hablar De Coop de Grace No me había fijado en esto Así que aparentemente Esta Se va a obtener en la aventura Que os estoy a punto de mencionar Preparados para spoilers Aquí tenemos La aventura La última pieza Que aún no ha sido lanzada En el juego Y que debería ser La aventura final de temporada ¿Vale? En el primer paso Nos dice que mejoremos El buscador 2 de cuervo Y activarlo en el señuelo Así que para los que aún No le hayáis dado mucha caña Al señuelo Pues Tened al menos eso mejorado Para poder pasar A esta aventura ¿Vale? Luego tenemos audiencia Con la araña ¿Vale? Dice que después de configurar El señuelo Para cazar a Galto Celebrante Que es como el jefe final De esta temporada ¿Vale? El peazo de jefe Que está utilizando Shibu Arad Para comandar Toda esa Ahora no sabría Cómo llamarlo Diría reclutamiento Pero más que nada Los está como corrompiendo A todos En fin Habrá que terminar con él ¿Vale? Y tendremos las coordenadas Una vez no las de la araña Luego configuraremos el señuelo ¿Vale? Y podremos ir a Coop de Grace La aventura donde obtendremos Esa nave que estábamos comentando En Ciudad Onérica ¿Vale? Y luego hablar con la araña En Costa Enredada Una vez terminemos con él ¿Vale? Entonces aquí veis Cuervo Y de hecho no pone lo de reviews Pero si nos vamos a Coop de Grace Supo que sí que nos debería aparecer En Recompensas La nave Y si no Pues no No lo pone De todos Ah igual la pone aquí Podría ser De todos modos Ya habéis visto antes En la nave que aparece En la misión Coop de Grace ¿Vale? Quizás aparece un plano ¿Vale? Igual que hemos visto Con otras naves Exóticas De misiones heroicas ¿Vale? Quizás hay una forma De obtenerla dentro de la misión Lo cual sería genial O sea ojalá Por favor ¿Vale? Que no sea fácil obtenerla Pero sí Esto es lo que sabemos por ahora Y ahora pasando al Alto Celebrante Que debería ser el jefe final de temporada No es ningún misterio Que hayáis visto a este güey En la luna ¿Vale? Es donde nos lo presentaron Es donde De hecho se cargó a Saguira La espectro de Osiris Entonces El Alto Celebrante Como hemos mencionado antes Volverá a aparecer en Ciudad Onérica Y es donde iremos a cazarlo Y si os fijáis O sea es difícil Percatarse Pero esto no es la luna ¿Vale? No es el lugar Donde nos lo presentaron Sino Creo que es Ciudad Onérica O sea creo que es el lugar De la misión Si no me equivoco ¿Vale? Es decir este pilar de aquí Me parece que está flotando Si no me equivoco De hecho os lo voy a pasar A cámara lenta Brevemente Para que seáis vosotros Los que juzguéis Ya me diréis De todos modos Por lo que hemos leído En la misión de antes Deberíamos enfrentarnos a él En Ciudad Onérica Y si creo que queda claro Que eso es Ciudad Onérica En este plano me parece Si me parece Que también es Ciudad Onérica Y bueno de todos modos Pues quería mencionar eso Es el jefe final ¿Vale? Y oye Se está poniendo muy interesante La historia Tanto por el cuervo Como por el Rasputin Exo Como por todo lo que estaba Ocurriendo en el universo En fin Eso es para temas de lore Pero sí Mola lo que está ocurriendo Luego nos queda Mucho Antes de que termine la temporada Nos queda ver La alianza cabalesa Que vemos en el trailer Que Bungie nos publicó Hace meses También ver Que ocurre con el cuervo La araña Los criptolitos de Shibu Arath Que andan con Shabazum Que andan en las sombras Ver si Barix Que ahora está con nosotros Y Mithrax Que está reforzando La unión con la vanguardia Y en principio En la vieja torre Pues fortalecen también La alianza caída ¿Vale? O sea está cambiando mucho Lo que vienen a ser Las fuerzas Las fuerzas del universo Luego También regresarán las pruebas pronto La Aurora Terminarán los secretos de Europa El próximo mes ¿Vale? Es decir Aún queda bastante También hay que ver Que ocurre con las áreas secretas Las aventuras clasificadas Y hey Pues eso Que en verdad Quedan cosillas Creo que está bastante Más animado este año Que el anterior Con dos meses De aplazamiento De Beyond Light No es tan raro ¿Vale? Pero sí Creo que está todo bien En fin Decidme que opináis Abajo en los comentarios Ya está de tanto vídeo Checaos otros Preparados para más De la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!